Y ponga mucha atención porque el ingreso de este frente frío número 7 en interacción con una vaguada polar, una corriente en chorro polar y la vórtice de un núcleo frío podría generar la primera tormenta invernal de la temporada aquí en el estado de Sonora. Esto en respuesta a este evento ya la Coordinación Estatal de Protección Civil emite una serie de recomendaciones con la principal atención para el norte y la sierra de Sonora. Para toda la gente que nos escucha, nos sintoniza desde el norte y la sierra de Sonora, ponga mucha atención, pues podrían presentar temperaturas que bajen a los 0 grados, rachas de viento fuertes a intensas, además de probables lluvias dispersas y la caída de agua-nieve en las partes más altas de este estado. Juan González Alvarado, el Coordinador Estatal de Protección Civil, informó que este evento afectará principalmente a los municipios de Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, con una intensidad mayor para el día viernes y sábado. Se prevé que las condiciones de lloviznas y vientos fuertes se presenten durante jueves, es decir, hoy y viernes, con bajas temperaturas y heladas durante el día viernes y sábado.